Y es tu Ricky Oficial Esto es Imperio Baby, mi picho recabrón Y la onda falte, se parece A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Para ataca, para ataca, para ataca, para ataca, para ataca, para ataca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Somos los reyes Así que respeten nuestras leyes Pasa la mano si te gusta fumar 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 Madiba, 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 Mad ¡Mandero! TRIP Y Oficial 've PESO 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 ES NOQUERE DZ THIEGO